El emisario Segunda parte La cruz imaginaria El animal murió enfermo y baleado, un puñado de metros antes de llegar al pueblo. Tampoco les faltaba. El hombre, sin embargo, y razonando desde el deseo, daba por hecho su supervivencia y recuperación. El objetivo inmediato era instalarse precarios y mantenerse ocultos dos o tres días. Ya repuestos, sobre todo del animal, reanudarían urgente la marcha. Aquella mañana presentó una escena similar al momento de salirse de La Zancada, el camino de los carros, para cruzar el monte. Había mostrado un galope reanimado, a pesar de las balas recibidas y el hambre de días. El hombre detectó enseguida la herida más grave y, como un brutal cirujano, le arrancó del fémur el proyectil, inmersos ambos en la negrura nocturna y el crujir de la maleza. Aunque la otra bala quedó empotrada en el hueso de un muslo para siempre, la hemorragia de ambas heridas se detuvo con ayuda de improvisadas suturas y la irreverente helada del campo abierto. Le bastó al hombre comprobar que las grietas en el cuero no supuraban para ponerse en movimiento en la madrugada del cielo, siempre cuesta arriba y antes de que los perseguidores dieran con ellos. El rastro que iban dejando era evidente y el hombre no podía entender cómo aún no habían dado con ellos. Los perseguidores no eran improvisados cuando se trataba de dar caza a una presa furtiva o escurridiza. ¿Cómo podía ser que durante días, en esas pésimas condiciones, con la ventaja que les daban en la llanura, en el desierto y, luego en el monte, no los hubieran hallado? ¿Cómo era que el animal seguía vivo? Mejor dicho, ¿cómo podía un animal sobreponerse a las balas, a pesar de la falta de comida, de agua y de las distancias? ¿Cómo él mismo no había terminado rendido sobre la grupa? Estaba armado y su talento para el pulso y el gatillo era probado. Pero, ¿alcanzaría un revólver para controlar 10, 15 hombres también armados? Entonces estaban a punto de dejar atrás el monte, y casi podía decirse que lo habían logrado, pero al animal parecieron de un momento a otro caérsele encima mil años, o al fin la muerte. El día anterior había sido el peor de esa semana de escape continuo, pero lo vio fuerte y lo sintió firme como un elefante, avanzando incansablemente por las piedras, rajando a la mitad los más tupidos follajes, todo por pasar a través de ellos y seguir siempre arriba. Por la tarde empezó a llover, y una tormenta sometió al terreno. Acercó la noche, y leyó cada metro por recorrer, volviendo al relieve y a la baja temperatura, dos enemigos exigentes. Desde la altura, al hombre le preocupó no divisar en el cielo el final del aguacero. Así, ya entrada la madrugada, la marcha se volvió un penoso y desorientado divague, bajo un manto uniforme de agua, la carpa semidesarmada sobre los hombros, y las inútiles espuelas enterrándose una y otra vez en los costados del animal. Ni siquiera se detenía a beber el agua que hasta ayer era un tesoro y ahora sobraba por todos lados, formando pequeñas lagunas donde sapos desfilaban de asientos. En esas condiciones, eran un blanco muy fácil. Mejor fue detenerse un par de horas. El hombre armó como pudo la carpa y, sin levantar los parantes, se metió entre las lonas y cerró los ojos. El sueño demoró en llegar, lo que tardó en quedarse quieto. Afuera, el animal dormía de pie, bajo el repiqueteo de infinitas gotas. Algo de claridad se adelantó, y el horizonte pareció a una serie de rayones blancuzcos, tiza loca. Se arrastró fuera de la carpa y se quedó mirando el iluminado deterioro, antes de pelaje y crines negro-azulados, ahora grises dotes, confundidos con la superficie rugosa e inestable del barro. Permanecía erguido, pero pendulante. Tomó del saco una generosa porción de heno. Lo humedeció con el agua de lluvia, pero al intentar darle de comer, el animal apartó el hocico y se quejó, rotando las nerviosas orejas. —Te descuidé hasta esto. Y descubriéndose hablándole al animal en voz alta, rompió en lágrimas. Habían sido muchos años de largos diálogos imaginarios. —Hay que aguantar unos días más, ¿eh? El animal había sido el instrumento del efímero éxito de su escape, su única posibilidad de estar todavía con vida, y la chance real de desprenderse de los perseguidores de una vez por todas. Incluso daba por sentado que el librarse de ellos era lo justo, una definición de justicia que solo le servía a él, al hombre. Pero para los perseguidores, justicia quería decir otra cosa, y solo tenía que ver con cazarlos. No obstante, y valiéndose de sus argumentos, había tenido una chance de escapar y la tomó. Así, el hombre confiaba en salirse con la suya, y los perseguidores en alcanzarlo, sino hoy, mañana. —Vamos, casi lo tenemos. Ya estamos por llegar, vamos. Mentía. Todavía debían cruzar dos o tres pueblos para extinguir el peligro latente de ser emboscados. La localidad más cercana no debía estar lejos, y debían mínimamente llegar hasta allí para reponerse, hacerse de provisiones, tal vez robar algo de dinero, y seguir. Envolvió la carpa, armó el atado con la bolsa de heno, inservible de mojado, y montó con la precaución de no rozar las heridas. Silbó dándole la señal de arranque, y el animal emprendió la marcha, despidiendo por la nariz ruidosos triángulos grises de vapor. Subieron y bajaron dos empinadas lomas. Cerca del mediodía, todo en la mole gris, comenzó a descomponerse sin remedio. La lluvia atacó sin tregua, negándole siquiera el descanso de una resolana. El hombre creyó delirar al momento de no distinguir si era de día o de noche. Lo que ocurría era que las nubes se cruzaban, distintas, todas pesadas, batallando y desatando la tormenta interminable. La energía iba extinguiéndose como una flama débil y fantasmal. El paraje era una oscura extensión de pesadilla, salpicado del verdor de alguna azotada copa. Ningún animal salió de su madriguera. El caballo se detuvo, remachado en mitad de lo que parecía una alfombra de tierra y agua. Tambaleó y los cascos traseros se hundieron un tanto. El hombre iba montado, adormecido de debilidad y frío. Reaccionó en la silla por el sacudón. Saltó y desamarró las correas con los atados, arrojándolos a un lado del pantano, liberando así al caballo de todo su peso. A sus botas no se le veían los pies. Ni bien apoyó una palma sobre el empapado hocico, se dio cuenta de que el pobre animal no iba a dar un solo paso más. Se estaba helando. Se inclinó sobre sus patas delanteras, hundiendo la poblada dentadura en el barro, hasta que el lomo y la grupa fueron desmoronándose en un estruendo que se oyó sobre el crepitar de la lluvia, rebotando entre las piedras. Temblaba. El pecho se hinchó, la nariz abierta en el intento de capturar una porción de aire que entraba mojando. A pesar de su delgadez y lo prominente del esqueleto, el animal pareció al instante de la caída pesar un par de macizas toneladas. Se estaba transformando en otra cosa. La expresión de los desbocados, pensó el hombre. Apenas las patas pateaban ciegas, rasgando el suelo intermitentes de puro reflejo. Destiló un aire de pestes, segundo a segundo más difuso. El hombre estaba aturdido. Sobre la vasta periferia pareció llover desde siempre. Con el rabillo del ojo protegiendo los flancos, se inclinó a su lado y acarició amorosamente el prolongado cuello. Era cuestión de minutos. La garganta del animal tragaba y escupía un líquido amarillento. Había visto morir docenas y ejecutado el mismo otros tantos, pero al momento no supo qué hacer. Desesperanzado, se vio fugazmente varado ahí también, esperando nada. A pie no podría ir a ningún lado sin ser aprendido. Lo alcanzarían antes de la tarde. ¿Perdería así por agotamiento, tendido en el monte, bajo un cielo que iba cerrándose cada vez más de nubes gordas y negras, devorándose mutuamente? Así, alucinando, se quedó dormido en la orilla pantanosa. La lluvia mermó. Tal vez un sentido perdido de alarma lo sacó de la somnolencia con una ráfaga helada que fue como una bofetada. Gruñó. No puedo terminar así. Se incorporó furioso y, tomando el bolo de tela que envolvía la carpa, recomenzó a pie, dejando atrás al animal, arrastrando las suelas. No quiso llevarse consigo la expresión de muerte del animal. Siguió caminando. Deseó profundamente que estuviera muerto. Llegó a la parte superior de la loma y vio, como en una aparición divina, un pueblo bien abajo. Vio las parcelas definidas, los cercos, las casas agrupadas, tal vez 50. Vio a una mujer eludiendo charcos y blandiendo un paraguas. Llevaba a una niña de la mano. A la niña no le importaba mojarse ni meter los pequeños pies en el agua. Unos hombres estaban reunidos al resguardo del ala de una galería de madera. Uno escupía al medio del camino con las manos en los bolsillos. Tres caballos comían alfalfa bajo ese techo también. Le pareció irreal la actividad de un día normal, en un lugar seguramente normal. Se quedó contemplando el perímetro y comenzó lentamente el descenso, agazapado entre rocas y arbustos, sin ser visto. Sin embargo, unos metros abajo algo lo detuvo. ¿Y si el animal seguía vivo? ¿Y si fuera así, podría recuperarlo lo suficiente para llegar al pueblo allí abajo? Volvió sobre sus pasos y cruzó la loma en dirección contraria, hacia donde había dejado al animal que por supuesto allí estaba. Se tendió en el suelo para abrazar la enorme y empapada cabeza. En la mirada, el pulso apenas transitaba por las ramificadas venas. Ínfimo. Sombra. Lloró como un chico y le pidió perdón. Seguía vivo, sí, pero apenas respiraba. Un singular espacio de silencio y luz se dio. Las nubes dejaron ver una porción desnuda y azulada del cielo. Fabricaron una pausa libre de agua. El hombre se incorporó, sin perder de vista la mirada del animal, descubriendo una expresión inteligente y acusadora que nunca había visto en ningún otro. Era un ojo que lo escrutaba, insultante y franco de nervios, el otro desaparecido en el barro. En un momento familiar de viejas rutinas, se enfundó y disparó dos veces a la cruz imaginaria, sobre y entre los párpados. La pupila visible se estiró, plagando el iris de un único círculo negro. Se espantó y se sintió observado aún, y el cielo desplomó nuevamente toda el agua posible. Guardó el arma y salió del lugar a los saltos. Los disparos podrían haberse oído en millas a la redonda, y, dependiendo del viento, tal vez hasta en el pueblo. Debía apresurarse. Caminó y volvió a subir la última loma. Abajo, la mujer del paraguas y la niña ya no estaban. El grupo de hombres no se había movido debajo de la galería. Tenía que descender pronto y ocultarse donde fuera. Giró la cabeza por encima del hombro desde lo alto de la loma, y a través de la cortina de lluvia gélida, tatuó en sus retinas la imagen temida. Ahí quedaba el animal, chupado y barroso, el ojo blanco pareció moverse, pero no. El hombre bajó. El hombre bajó. El hombre bajó.